Bueno, pues el presidente Gustavo Petro también entregó un balance de lo que fue esta jornada de Consejo del Alto Gobierno, anunció que estará presentando un paquete de medidas que ayuden a reactivar la economía. Tras socializar con su equipo de trabajo los retos de su gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció un paquete de medidas económicas que presentará al Congreso de la República. Empieza a prepararse un paquete de medidas con el fin de alcanzar la reactivación económica plena. Las medidas serán presentadas al Congreso de la República en los próximos días. En el encuentro en Paipa también se puso sobre la mesa el marco de la planeación estratégica, donde se revisó el presupuesto de 2025 y se fijaron las fechas de las metas y se expusieron los legados en los que el gobierno nacional tiene previsto dejar en 2026.